Bueno, Omar de la Cruz es el director del Festival de Cine de Funglode, pero además es una persona que ha acumulado bastante experiencia en lo que tiene que ver con la industria del cine a nivel internacional. Recientemente Omar nos compartió un material de la FIAP. La FIAP es la Federación de Asociaciones de Comisiones de Cine, ¿verdad Omar? Bueno, la FIAP es la Federación Internacional de Productores que asocia a todos los productores y los festivales de cine. Exacto. Perfecto. Entonces, ese documento, la FIAP pedía a los gobiernos que le dieran el apoyo necesario en medio de esta pandemia. ¿Cuál es tu reflexión? Porque ustedes como festival pertenecen a ese gremio mundial. Tu valoración de este comunicado, Omar. Bueno, mira, Severo, gracias por la oportunidad. Realmente lo que se está logrando a través de la FIAP, somos 43 festivales solamente acreditados dentro de la FIAP. Y la idea es que los gobiernos, de una o de otra manera, debido a lo de la pandemia, puedan contribuir a lo que es el establecimiento de los festivales. Te voy a decir que el festival de canes, tú sabes que es en mayo todo el tiempo y está dentro de lo que es la FIAP. El festival de canes tuvo que hacer un híbrido entre los, bueno, casi fue digital completamente, entre mercado, lo que pasó, después dijo la película. Pero, ¿qué pasa? Los festivales europeos específicamente tienen ayuda de los estados. En un monto ya extremadamente grande. El festival de canes son 22 millones de dólares, euros que cuesta hacer el festival de canes. El Estado le da 10 millones de euros para que ellos puedan analizar. ¿Qué pasa si no hacen los festivales? Efectivamente y automáticamente, ese monto, por ley, no le es asignado el año que sigue. Entonces, ya vimos que el festival de Málaga tuvo su edición semi-presencial. El festival de San Sebastián va a tener la misma, el de Venecia también lo mismo. ¿Por qué? Porque el festival no es pasar las películas y que tú te sientes a verlas en un computador o en tu pantalla gigante. Es una experiencia, todo lo que envuelve. Es una experiencia. Entonces, los festivales per se no deben de seguir, aunque tengan la modalidad digital, pero deben de entender que básicamente el festival es el contacto y la experiencia que tú tienes. Todavía, por más digital que seamos, al momento de firmar un contrato y de ponerle monto a una negociación cinematográfica, es personal. Todavía, digitalmente, no está completado. Se ponen los montos, pero a la hora de la negociación final, está. Y los festivales sirven para eso. De manera que ese fue el llamado que hizo la FIAP, la integración y que los estados entiendan. Porque el cine fue lo primero que cerró en la pandemia. Y como vamos, es lo último que van a abrir. De manera que necesitamos el apoyo de los estados para seguir sus sitios. Ustedes, Omar, como festival de cine global, están organizando, tienen su agenda para el 25 de enero, ¿verdad? Sí, claro. El festival, hasta el momento, si Dios lo permite, así creo que será, del 25 de enero al 7 de febrero, dentro de lo que es la quincena de la cinematografía. Recuerda cómo empezamos este año. Así, correcto. Que estaban incluidos los premios de la silla, el congreso de cine, los premios de la crítica, y todo lo que conlleva el festival. Pero este año estamos ya, y te puedo decir que en el próximo mes de octubre, a final de octubre, vamos a lanzar la convocatoria para recibir las películas. Ya tenemos un listado grande de películas que tenemos para proyectarlas, pero vamos a abrir ya al público lo que es la competencia de ópera prima y de documental. Y te puedo, y te voy a dar una primicia. Esto es nuevo, lógicamente. A partir de ahora, el festival, como en cada una de las premiaciones, el concurso de documentales se llama Fernando Baez, en honor a Fernando. Y el concurso de ópera prima lo vamos a denominar Jimmy Sierra, en honor a Jimmy Sierra, por su trabajo en la cinematografía, en el arte, y además el acercamiento que tenía con nosotros. Esto es nuevo, esto lo sabes tú ahora mismo, aquí en primicia. El concurso de ópera prima del festival se va a denominar Jimmy Sierra. Excelente reconocimiento de ambos, porque fueron gente que dejaron una impronta en lo que es la industria cinematográfica local y también a nivel intelectual, gente que hicieron aportes importantes. Omar, antes de que te marche, me gustaría, si tienes a mano algunos datos de cómo ha afectado este cierre a la cinematografía dominicana, los cines, movimientos, filmaciones de películas que quedaron truncas, etc. Bueno, mira, a nivel de filmaciones, se han podido completar en este proceso, mediante mecanismo de seguridad y llevando las reglas del distanciamiento, se han podido terminar algunas películas, se han comenzado otras. Es decir, que la producción cinematográfica no se ha detenido. Ahora, ojo, no se ha detenido porque estas producciones estaban ya listas para ser procesadas. Ahora, ahora viene otro proceso de conseguir y obtener más fondos para los que vienen próximos de esta pandemia. Eso en lo referente a la producción, en lo que estamos decidiendo qué hacer con la apertura de los cines, los cines lo que han hecho, estamos hablando Palacios del Cine y Caribe, remodelando sus estructuras, lógicamente, como digo yo, aguantando como unos hombrecitos esta situación, porque han tenido que seguirle pagando a la mayoría de sus empleados y no están todavía produciendo, pero vienen con autocinemas, vienen con todas las facilidades para que las personas puedan ir a la sala de cine. Y tengo un dato muy importante que debemos tener en cuenta. A partir de este cierre y de esta ausencia de las salas de cine como presencial y como espacio, hemos tenido un auge de lo que es el cine o la televisión a través de las plataformas. Bueno, pues la gente se ha dado cuenta que no hay mayor encanto del mundo que tú ir al cine a ver una película. Es decir, que cuando abran esas puertas para el cine, volveremos a tener filas y volveremos a tener mucha gente entrando a lo que es las salas de cine. Bueno, que así sea, Omar. Muchas gracias, Omar de la Cruz, por acompañarnos en el día de hoy. Es el director, el presidente del Festival de Cine de Puglode, una entidad que ha hecho un trabajo importante, no solamente por la industria local, sino también que ha contribuido a nivel internacional. Por eso forman parte de festivales importantes a nivel mundial. Gracias, Omar, por acceder, como siempre, a nuestra invitación. Gracias a ti, Severo. Estamos en cine del 25 de enero al 7 de febrero. No te lo pierdas. Gracias, Omar.